Chicas Gritonas Ahí está, sigue el ambiente, sigue el saborcito, se llama Ahí le paramos, todos a bailar Si no bailan de los alzones Nos vamos bailando, allá con la ruta de Benito Juárez Allá para el chano, salamos La ruta de Nicolás Romero, para Luis Martínez y Pandilas Saludos, calé Si está mejor que por ahí le paramos Este cariño mejor lo terminamos Tú me engañaste y me decís que me querías Era mentira, tú solo me fingías Ahí le paramos corazón, le paramos Este cariño ya terminó Ahí le paramos corazón, le paramos Fue muy dura tu traición Ahí le paramos corazón, le paramos Este cariño ya terminó Ahí le paramos corazón, le paramos Fue muy dura tu traición Le paramos, corazones, le paramos, este cariño ya terminó Le paramos, corazones, le paramos, fue muy dura tu traición Le paramos, corazones, le paramos, este cariño ya terminó Le paramos, corazones, le paramos, fue muy dura tu traición Ya está mejor que fuera y le paramos Este cariño mejor lo terminamos Tú me engañaste, me decías que me querías Era mentira, pues solo me fingías Y le paramos, corazones, le paramos Tu cariño ya tengo Y le paramos, corazones, le paramos Fue muy dura tu traición Y le paramos, corazones, le paramos Este cariño ya terminó Y le paramos, corazones, le paramos Fue muy dura tu traición Y le paramos, corazones, le paramos Fue muy dura tu traición Y le paramos, corazones, le paramos Este cariño ya terminó Ahí le paramos, corazón, ahí le paramos Fue muy dura tu presión Ahí le paramos, corazón, ahí le paramos Con las palmitas arriba, reza, palmitas arriba Arriba, 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 arriba Eso, cadera, 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 cadera Tiene el saborcito de robo Manuel Hernández, el de los candela, oye, no Ajena Records se lo presenta Los Auténticos Y nos vamos bailando Allá por el estado de Catepec Allá por la Codaña Centro Allá en Bellas Artes Allá para David Hernández, saludos Para mi compa Rodrigo Álvarez Aucalpa, el estado de México Allá están las mientes, chicas, gritona Arrasa de Tamasuchales, papitas arriba ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Dame saco, dame saco! ¡Qué favor, qué favor! Allá para mi compa el Rey Celestial Allá por Pachuta y Largo, la Rey de Rosa ¡Duyuy! Allá por Santiago Nucla Para el pequeño Ulises y la linda ¡Duyuy! Allá por Viento Juárez Para Ariadna y Pedro Tristado ¡Un saludo, seguro, seguro! ¡El ritmo y el ritmo! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Sabanzo la guitarra, la verdad, el santo! ¡Duyuy! ¡Fabroncito, sabroncito, sabroncito! ¡Sacadera, mami, sacadera! ¡Mamá! ¡Patípame, patípame! ¡Villacruz, allá en Pedrera, Álvaro Veracruz! ¡Ya para hacer el Junior, el Solitario! ¡Saludos! ¡Epa! La raza de la zona petrolera, Poza Rica, de Hidalgo Allá por la Polonia, Hidalgo Polonia Independencia, Jorge Bulgo ¡Salud! ¡Uy, uy, uy! ¡Andale! De los equipos solicitados allá por el Estado de México Y en esta noche saludamos con mucho cariño A toda la gente que nos acompaña de distintos lugares A toda la racita que nos acompaña Desde Tampico, Tamaulipas, amigos, por supuesto Desde la parte norte de Veracruz La zona centro de Mecatipa La raza de Llano de Medio Felicidades, bienvenidos sean todos ustedes Dice, por aquí, saludos para Andrea, Fabiola Y Guadalupe Y para la pareja Ahora le puede felicidades en esta noche Ambientando en esta bonita noche Para ahí le poncho Tenemos más ambiente, más música para toda la raza Así es, vamos a saludar al DJ Freddy También presente en esta noche de baile Bienvenido Están amigazos, sí señor Allá por Colatlán, Iguatlán de Madero Bueno, mientras tanto por ahí vamos a continuar Con más del ambiente sabrosito en esta noche Amigos de Tamazuchale Por ahí en la región Primera ocasión visitando estos lindos lugares Contentos y felices por ahí Por enviarles la música de los auténticos Hoy en esta noche Vamos a presentar la siguiente melodía, Cardal ¡Órale! ¡Claro que sí! Vamos avanzando con más de la música ¡Las chicas gritonas! Esta melodía la vamos a presentar para toda la raza Que nos apoya a través de las redes sociales A través como auténticos internacionales